Hey que tal mis pequeños, soy Rondos de Azúcar, les habla de Oxen del canal de CanFamacontrol y en esta ocasión vamos a realizar un video sobre la oferta y la demanda de las diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional vamos a separarlo por áreas e incluiremos información adicional a la que se muestra o la que se mostrará en el video pero antes de comenzar este video quiero decir algo sumamente importante esta información es 100% oficial es información que te da el mismo Instituto Politécnico Nacional en el portal de transparencia de acceso a la información académica general o también se puede solicitar yendo a la DAE y les dan la oferta y la demanda de las carreras del Instituto Politécnico Nacional una vez más repito esta información es completamente legal y transparente puesto que se llegó a la ley de transparencia general con el Instituto Politécnico Nacional y bueno vamos a ver la demanda y oferta del área de médico biológicas vamos a comenzar con el SIG Santo Tomás donde su carrera más demandada es licenciatura en psicología y la menos demandada es licenciatura en optometría podemos darnos cuenta que las demandas si difieren muchísimo porque en psicología son 3266 personas que desean ingresar y en optometría son 340 personas nada más o sea ni siquiera es el 15% es como el 12% más o menos pero si nos damos cuenta en las escuelas que más lugares ofertaron es en psicología que también es la más demandada del SIG Santo Tomás y licenciatura en odontología que es la que menos lugares ofertó entonces la verdad es que está un poco desfavorable aquí la demanda y la oferta porque solamente como el 10% de las personas que presentan examen para estas dos carreras se quedan mientras que licenciatura en optometría casi el 80% se queda en optometría en el SIG Santo Tomás y bueno vamos a la escuela SIG Milpa Alta nos podemos dar cuenta que la carrera más demandada es médico sinujano y partero con 1794 personas queriendo entrar y la menos demandada una vez más es licenciatura en optometría por lo tanto yo creo que licenciatura en optometría sería una buena opción a considerar en las opciones para poder pedir el cambio de carrera y pues poder así entrar a alguna otra de las carreras que deseen ingresar en el SIG Milpa Alta ahora la carrera que más lugares ofertó fue en la licenciatura en odontología con 108 lugares lo cual es muy raro porque todas las demás carreras no ofertaron más de 100 lugares entonces la que menos ofertó fue médico, cirujano y partero con 74 lugares la verdad de el número de personas que desean ingresar para el número de lugares que oferta está muy desfavorable la situación pero no hay ningún problema porque ya saben que echándole ganas al examen se pueden quedar sin ningún problema y bueno vamos a la escuela nacional de ciencias biológicas y aquí si me voy a extender un poco y por favor no te saltes esto porque voy a decir información sumamente importante primero que nada vamos a explicar la demanda y la oferta la más demandada es químico bacteriólogo parasitólogo y la menos demandada es ingeniería en sistemas ambientales pero la que más lugares ofertó fue químico bacteriólogo parasitólogo con 248 lugares y la que menos ofertó fue licenciatura en biología ahora aspirante tú que me estás escuchando y quizás no sabes esto la NSB tiene dos campus uno en Zacatenco y el otro está en Santo Tomás oh Darksand y por qué entonces en la solicitud no me dijeron si quería tomar en Zacatenco o en Santo Tomás bueno aspirante te voy a decir por qué primero que nada debes de saber que ingeniería en sistemas ambientales perdón ingeniería en sistemas ambientales se toma completamente en Zacatenco es una escuela relativamente nueva la verdad es una escuela que no lleva mucho que se abrió y contó con muchísimos nuevos laboratorios y muchísima nueva infraestructura para poder ayudarte a mejorar tu experiencia en la carrera por lo tanto ingeniería en sistemas ambientales se toma completamente ahí en Zacatenco no vas ni una vez al casco de Santo Tomás pero escuchen esto en ingeniería bioquímica los cuatro primeros semestres los tomas completamente en Santo Tomás pero a partir del quinto ya como que vas algunas semanas a Zacatenco algunas semanas a Santo Tomás o algunos días a Zacatenco algunos días a Santo Tomás y cosas por el estilo para que a partir del séptimo semestre ya todos 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 los días que te faltan de carrera vas a tomarlo en Zacatenco debido a los laboratorios y las instalaciones que están muchísimo mejor adaptadas que en el mismo Santo Tomás ahora licenciatura en biología esa si se toma por completo en Santo Tomás no hay nada que perder químico bacteriólogo parasitólogo si cursan toda la carrera en Santo Tomás pero excepción de el quinto semestre que algunos días tienen que ir a a Zacatenco solamente el quinto semestre es unos cinco días en total del quinto semestre así que no hay ningún problema y químico farmacéutico industrial de el primero hasta el tercer semestre si toman todas las clases en Santo Tomás pero a partir del cuarto semestre van a tomar una o dos materias en Zacatenco y las demás las van a tomar en Santo Tomás está medio raro como la están manejando ahí pero a partir del sexto semestre ya todo lo que te sobra la tomas en Zacatenco entonces resumiendo las cosas ingeniería en sistemas ambientales se toma en Zacatenco completamente licenciatura en biología se toma en Santo Tomás completamente químico bacteriólogo parasitólogo ingeniería bioquímica y químico farmacéutico industrial se rolan las escuelas se turnan las escuelas hasta los últimos semestres que se toma todo en Zacatenco mientras que los inicios se toma todo en Santo Tomás está bastante raro pero créanme vale la pena porque las instalaciones de Zacatenco están hermosas están suculentas no llevan mucho que se abrieron y la verdad es que los laboratorios están muy bien equipados y bueno ya solamente falta que se queden para que vean cómo está la experiencia les van a explicar muchísimo más detalladamente cuando se queden pero mientras pues yo les digo para que no se quedan así como pues qué pedo porque hay dos NSVs y no me dieron a elegir entonces vamos a la siguiente y suculentosa escuela vamos a la NMIH solamente por aclarar y decir me han puesto muchas veces en el video ¿por qué no dices nada de tal escuela? y bueno pues porque solamente tienen una carrera o tienen dos carreras por lo tanto no hay mucho que decir sobre la oferta y la demanda ¿verdad? entonces como que pues solamente dejo la imagen no hay mucho que decir 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 y bueno vamos a la escuela superior de medicina y aquí hay un dato sumamente impactante e impresionante es bien sabido que a través del tiempo todas las carreras más demandadas siempre ha sido medicina médico cirujano y partero en todas las escuelas UNAM IPN UAM donde sea siempre ha sido la más demandada pero la verdad es que para el Politécnico yo no esperaba tanta demanda para médico cirujano y partero vean la demanda son 8,111 son 8,111 personas que desean ingresar a médico cirujano y partero o sea es bastante bastante grande la demanda es se puede decir con toda la seguridad del mundo que es la carrera más demandada de todo el Instituto Politécnico Nacional entonces la verdad está medio suculento y está medio medio difícil la competencia pero ya saben si le echan ganas obviamente se van a quedar sin ningún problema solamente quiero agregar como dato que la Escuela Superior de Medicina pidió 97 aciertos para ingresar como mínimo el año pasado 2017 el año 2017 pidió 97 aciertos o sea tienes que salir muy bien en el examen y aparte de salir muy bien en el examen te estás peleando con un montón de personas más o menos con 8,000 personas o sea la verdad está medio grotesca la demanda a comparación de la oferta que son 638 lugares que bueno podemos saber que ni siquiera es el 10% o sea ni siquiera es el 10% de los lugares que oferta comparados a la demanda está muy difícil entrar a la Escuela Superior de Medicina pero échenle muchísimas ganas de verdad vale muchísimo la pena estar ahí entonces vamos a ver las más demandadas y las más ofertadas de médico biológicas y bueno vamos al resumen general y total sobre médico biológicas y podemos darnos cuenta que las 3 carreras más demandadas en el IPN en médico biológicas fueron igual las más ofertadas en médico biológicas hasta en el mismo orden o sea esto no pasó ni en sociales administrativas ni en físico matemático la verdad es un dato bastante suculento pero todo es posible verdad es médico biológicas y desde aquí vimos que médico cirujano y partero en ESM tiene 8111 aspirantes ya podemos esperarnos cualquier cosa de médico biológicas ahora antes de que termine este video si voy a seguir con la guía si voy a seguir resolviendo los problemas si voy a subir todo lo demás y respecto a los campus de Zacatecas de Hidalgo y todo ese tipo de cosas voy a hacer videos independientes de estas escuelas no se espanten no crean que los estoy excluyendo porque por ahí un comentario me puso algo así de la misma mierda excluyente de siempre no es así o sea le contesté sarcásticamente claro pero no es así no es que los esté excluyendo es que voy a hacer videos independientes la verdad es que no voy a comentar mucho sobre esas carreras porque pues no conozco mucha información sobre ellas pero pues ya que tengo la información voy a compartirla así que vamos a terminar con este video de médico biológicas les recuerdo que yo soy Darks en el canal de Caneca en Femacontrol por favor síganme en mis redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook denle por ahí una ojeada a la página de Facebook porque luego subo información muy importante así que nos vemos en el próximo y suculentazo video espero que sea sobre la resolución de la guía del Instituto Politécnico Nacional que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.